Muy bien, mirá lo que es esto, esto sí que tomó otro aspecto. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a agregarle unas arvejas, son congeladas, estas se calientan y ya están, así que no las cocino casi nada. Pescadito, la merluza, ¿sabés estos trocitos de merluza en cuánto se cocinan? Tres minutos, ¿sí? Merluza, y para que se calienten su merjo, ahí, para que se calienten simplemente, hoy tengo unos mejillones, medias balbas, que les puse sal, perejil, las ponemos ahí, arriba, ahí, ahí. Estos se van a ir cocinando, para disfrutarlos, si los cocinó muchos, estos ya están hervidos, ¿sí? Si los cocinó ahora muchos se vuelven gomosos, por eso, con mucha delicadeza, para que se termine en vapor. Se va a producir el vapor y se cocinan. Vamos a sacar las papas, ya está, esto es lo que llamo, ya hice un par de tandas, ligeramente doradas, las escurrimos bien. Estas papas, lo que se puede hacer es sal. Yo les pongo toque de capochone mágico. Ajo y perejil. ¿Sí? Ajo, perejil. Ahora sí, nos vamos a alistar para la presentación. Vamos a buscar un buen recipiente de cocción, arrocito. ¿Cómo estás, arroz? ¿Cómo te ha ido, muchacho? Ahí. La cebollita tostada que estaba arriba, no se asusten. Esto es, uy, se quemó. No, 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 no. Fíjate, fíjate. Mirá lo que es esto. Muy bien. Bien, acá entonces sí, estamos exponiendo los productos. En la base de la zarzuela tenemos el arroz amarillo con azafrán. Todo alrededor nuestros mariscos, las papas españolas conteniendo. Imagínate lo que va a hacer comer todo esto. Bueno, amigos, un buen vino blanco para esta zarzuela de mariscos. Que hayan disfrutado. ¡Viva España! ¡Viva la zarzuela! Nos encontramos acá en Recetas del Mundo con otra propuesta de recetas ricas, sabrosas, de algún lugar del mundo para que compartas con tus amigos o tu familia. Recetas del Mundo con otra propuesta de recetas.